...porque bajo estos mensajes positivos, nos manejamos como bailarinas, como bailarinas y como trabajadores. Somos como mis compañeros de trabajo, es muy importante tener un respeto entre nosotros, y sobre todo una buena comunicación para ser un gran equipo. Entonces sí, me gustaría que sí lo checaras, porque hay palabras que son importantes para nosotros, para manejar lo que es la empresa, los instrumentos, los gestos. Por ejemplo, ¿qué se beneficia mucho? ¿Qué destaca mucho en este detalle? Mira, ves que son las palabras en mayúscula al principio. Nosotros tenemos que tener confianza, respeto, escucha, tolerancia y recordar muchas cosas importantes que ahí debe de haber dentro de un equipo de arte, porque ya lo que es una industria o el instrumento es un tipo y ya se está manejando con las empresas, entonces ya no estamos emocionados. ¿Qué? 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 ¿Qué?